Expansión Al volcán de sol y luna, sagrado encuentro Inmortales miran de lo alto danzar el tiempo Un sol sal con su aldeara vía, profetizando Los misterios de la espesura que fue dando Brilla el monte verde, horizonte de realidades Cabe hacer una inspiración de la tierra madre Simboliza la extinción que les pertenece Alimentando su ambición transando la muerte Las esperanzas de tus hijos van renaciendo Resurgiendo de las entrañas del gran viajero Sabio amor te sabe la suerte de tu destino Tu expansión sigue la canción cultural camino Brilla el monte verde, horizonte de realidades Para hacer una inspiración de la tierra madre Bendito Belén ¿Arriba a todos Gracias.